Por ponerle rec a esa cámara me olvidé de la otra, pero no te preocupes. Yo igual, yo también me olvidé de consultarte antes. Pero bueno, hay que tomarlo como una pre-entrevista. Exacto, exacto. Como una pre-entrevista. Ya, entonces, bueno, yo creo que ahora vamos a aterrizar más. Yo creo que va a ser más... Más consiguiente. Más consiguiente, claro. Ajá, sí. Entonces, recuerdo que lo primero que te pregunté es cómo te describes, cómo consideras tú que la gente te ve o cómo es o cómo tú quieres que la gente te vea, ¿no? O sepa de Javier Juárez. Bueno, en realidad, mira, yo no escribo pensando necesariamente en un lector particular. Yo lo que hago es un poco seguir el hilo de la historia y seguir la voz de quien está narrando la historia y con eso lo logro o no logro o fracaso nomás en el intento de contar una historia. Yo creo que cada historia y cada libro encuentra finalmente su lector y encuentra la gente a la cual le pueda gustar lo que uno hace o le pueda no gustar lo que uno hace, ¿no? O sea, cuando te has planteado escribir, por ejemplo, el último libro lo tenemos levantado hacia el Señor y los demás, pero digamos, haciendo referencia a este último, no lo has hecho pensando en un público objetivo. O sea, tu público no ha sido LGBT, sino en general. Alguien que quiera leer, entretenerse mientras lee un buen texto. Sí, porque esta es una novela particularmente divertida en la que se cuenta el montaje de una película en la que se narra en los últimos días de Cristo, ¿no? Cristo es interpretado por un homosexual y la Virgen es interpretada por una mujer trans. Entonces, a partir de eso y con una premisa que es que no se pueden repetir las escenas, sino que todas las escenas tienen que salir a la primera. Y como tú sabes, en la vida las cosas a la primera siempre salen mal. Entonces, el error hay que ir integrándolo a la historia y entonces todo lo que conocemos sobre la historia de Cristo, un poco como que se va desbarrancando, ¿no? Es un naufragio constante de estos personajes y del proyecto en sí. Y es una crítica, es decir, a la Iglesia, a la religión, a las personas que creen en alguna religión, digamos, al satirizar, digamos, estos personajes, ¿no? Enmarcados además en Semana Santa que estamos. ¿Ha habido alguna intención de hacer una crítica directa contra la Iglesia, contra la fe cristiana o católica? No, mira, no directamente como si fuera parte de una agenda política, sino que la Iglesia católica con sus propios errores, con sus propios delitos, sus propias maldades a lo largo de la historia se ha criticado sola y se ha bombardeado sola, ¿no? No he tenido yo que hacer el trabajo. Finalmente yo tampoco critico ni estoy en contra de que la gente tenga alguna fe religiosa o algún tipo de espiritualidad que siempre va a ser algo que nos ayude a soportar, en todo caso, la pérdida de gente que uno quiere o en momentos terribles, tener la esperanza de que hay alguien superior que te pueda ayudar, ¿no? Pero yo no practico en una religión... ¿O esta época del coronavirus, por ejemplo, no? En realidad lo que tenemos es esperanza y fe en la ciencia, ¿no? Que en realidad va a ser la ciencia la que nos salve de este problema y está siendo la ciencia la que salva vidas una vez más. Pero de todas maneras, ante la muerte de gente que uno quiere y ante la desesperación, la espiritualidad no es algo que yo rechace como un mecanismo psicológico, porque más allá de la muerte la ciencia no tiene nada que decir, ¿no? La ciencia dice, bueno, aquí se acaba la vida y punto. Y ahí es donde puede entrar la religión o la espiritualidad tallada. El problema es cuando la religión entra a tallar antes de la muerte, ¿no? Cuando entra a tallar en la vida civil, en la vida sexual o en los tratamientos médicos. Hay mucha gente que abandona sus tratamientos médicos por alguna chamanería o algún rezo de salvación, de curación o alguna de estas charlatanerías que forman parte, lamentablemente, de la espiritualidad también, ¿no? ¿Consideras que es contradictorio que haya una persona LGBT que sea muy creyente de alguna religión en particular? ¿Que se encomende a Dios, por ejemplo? ¿Que crean una virgen? ¿Ciendes que es una contradicción para su causa, para su ser? No, por varias razones. Primero que hemos sido criados, no justo o no, bajo la línea católica. Y hay algunas figuras espirituales que acogen a la gente LGBT, como Sarita Colonia. Y no por el hecho de formar parte de una comunidad o por tener una orientación sexual distinta de la norma. Uno va a prescindir o va a no necesitar de la ayuda espiritual. Es más, todo lo contrario. Cuando la vida falla, cuando la vida se convierte en un infierno y cuando la vida es una mierda, uno necesita recurrir a ciertas estrategias o a ciertos bastones. Y la religiosidad es uno de ellos. Te repito, yo no profeso ninguna religión ni formo parte de ningún credo. Soy ateo, pero no estoy en contra de que la gente profese alguna religión y forme parte de eso. El problema es cuando esas religiones utilizan sus credos y sus dogmas para atacar a la población trans, a la población LGBT, para sustentar y para ser la base teórica de la homofobia. Pero hay que separar entre iglesia, que es una institución, de lo que es la religiosidad real, de una gente que se acerca a un ser que siente que es un ser superior, o a una figura en la cual le encuentra consuelo para la situación difícil en la que está. O como en el caso de las mujeres trans que se ven obligadas a prostituirse, que le piden a Sarita Colonia que las proteja para poder volver con vida a casa. O en los 70, que fue muy fuerte, por ejemplo, las creyentes de la Virgen de la Puerta, ¿no? Que en la victoria y que creaban toda una semana para, pues, justamente se esforzaban para lograr cargar el anda de la Virgen de la Puerta, por ejemplo, ¿no? Yo eran mujeres trans, travestis en ese momento, muy creyentes. Entonces, de igual manera, conozco a muchos amigos LGBT que son, por ejemplo, seguidores de San Judas Tadeo, porque creo que es el de las causas imposibles, me parece que es ese santo. Y todos los 28 van y le rezan al santito y publican y todo. Entonces, siempre está ligada la religiosidad a las personas del colectivo, ¿no? Sí, y en general la religiosidad está ligada a cualquier situación de precariedad. Es ahí donde la espiritualidad puede funcionar como un consuelo, puede funcionar como una esperanza. Una de las herramientas con las que cuenta la población LGBT no solamente es la herramienta espiritual, sino el sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor es un arma potentísima de resiliencia, de levantarse del desastre y de poder caminar, porque sabes que en realidad no te puedes dar el lujo de irte a la mierda. Y claro, en nosotros, en nuestra comunidad es muy usual, por ejemplo, decir, o te estoy sufriendo, no tengo plata, me va con el marido, lo que fuere, y te vas a llorar y estás maquillada y le dices a la amiga, ¿sabes qué? No me voy a llorar porque mi maquillaje es muy caro, se me va a correr el rímel y no hay forma, te estoy sufriendo todo lo que quieras, pero no voy a valorar mi maquillaje, ¿no? Cosas así. Y eso es humor. O sea, es tomar la vida no tan, es tomarla más a la ligera, no tan en serio, en situaciones pues donde normalmente una persona, creo yo, que no es del colectivo LGBT, se derrumbaría. Y nosotros tenemos esa chispa que además la vemos reflejada, por ejemplo, en tu libro, ¿no? Apelar mucho a eso, a la sátira, al humor, a las bromas en dolor de sentido, a las referencias, ¿no? Sí, porque el sentido del humor lo que te permite es que en una situación terrible, ya si encima te vas a poner dramático, no sales más. Entonces, ¿qué cosa te puede salvar si ya la situación es de pronto insalvable? Ahora, esa es una herramienta que lamentablemente viene después de una guerra, ¿no? Esa es una herramienta que desarrollamos porque nos han golpeado tanto de niños y en las adolescencias que las hemos tenido que posponer porque nos hemos tenido que volver adultos a la fuerza. Para protegernos del mismo horror. Por eso es que también nosotros somos capaces de insultarnos entre nosotros y de decirnos entre nosotros travesti, entre nosotros maricón, pero no se lo vamos a permitir a una persona que no forme parte de nuestro grupo que nos lo diga, ¿no? Porque nosotros podemos decirlo sin esa carga teyorativa. Y, por ejemplo, cuando vemos textos como un trámite difícil, una vida distinta, y bueno, y ahora último lo tenemos levantado hacia el Señor, vemos que tú mucho encarnas a una travesti, a una mujer trans, para contar ciertas historias, ¿no? ¿Eso es adrede? ¿O es porque salió? ¿Te sientes más cómodo? ¿Quieres así? Yo creo que en mi tercera novela, que es Amapola, el primer libro es un libro de poesía, muy mala poesía, dicho sea de paso, había que prenderle fuego a todos los ejemplares. El segundo libro es un libro de cuentos. Y el tercer libro que saco es una novela en primera persona de una cantante de ópera que abandona los escenarios. En realidad no sabemos si es una cantante de ópera o una loca que se cree cantante de ópera, o un hombre que se cree loca cantante de ópera. Entonces hay un poco como esos niveles, ¿no? Y es una voz femenina que habla de sí mismo en femenino. Y descubrí que eso me permitía a mí un color a la hora de hablar y permitirme una serie de cosas que si hablaba como un narrador distante e impersonal, no me iba a poder permitir como el sentido del humor, como ser contradictorio, como hablar de mí mismo, burlarme de mi propia situación precaria, ¿no? Ese fue el primer descubrimiento, pero el personaje todavía era una mujer. A ver, la siguiente novela ya los personajes son mujeres trans. En esa época le decíamos travestis. Y ahí descubro efectivamente a la travesti que llevaba adentro, ¿no? No es que yo haya sido o que sea una mujer trans, pero todos los gays en algún momento hemos jugado a disfrazarnos y hemos jugado a vestirnos y hemos jugado a... A ver cómo les queda. ¿Qué tal me quedaría, no? ¿Qué tal me quedaría? Y de pronto descubrí que te pareces a tu mamá cuando estás vestida, ¿no? Entonces, todos hemos jugado un poco a eso y tenemos historia. La verdad que los psicólogos, los psiquiatras, cuando uno está en proceso de transición o cuando se va a hacer cirugías, eso te dicen, ¿no? Porque tú quieres ir y que te arreglen la cara y parecerte, no sé, pues a majo mantilla, ¿no? A una guapísima y el médico lo que te dice es, toma como referencia a tu mamá, a tu hermana. Digamos, así es más o menos como vas a quedar, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por el otro lado, nunca se te ocupa, ni siquiera en un instante dijiste, quizás soy una mujer trans, quizás no se conforme conmigo y en verdad por lo pronto te manifiestas como hombre, pero ya en algún tiempo te veías manifestándote como mujer o no has sido tu cara. Mira, yo tengo 52 años, entonces cuando ocurren todas esas preguntas, estamos hablando de los años 70, la dictadura militar, con muy pocas referencias respecto a lo que era lo no straight, o sea, lo no heterosexual. Eran las travestis que se prostituían en la avenida Arequipa y algunos personajes de burla en risas y salsa. Eso era lo que uno veía en esa época sin internet, con una televisión con dos o tres canales y nada más. Entonces, cuando uno descubría que era, que le gustaban los otros chicos, decía, ¿qué cosa, si a mí me gusta otro chico, entonces yo qué soy? Si son a las mujeres a las que le deben gustar los chicos. Entonces, ¿soy una mujer? Comenzaba la pregunta. Entonces, ¿qué soy? Porque tampoco me visualizaba yo como mujer. Entonces, comienza un poco la pregunta interna que, por un lado, te impide disfrutar normalmente de tu infancia, porque estás con ese tormento en la cabeza que no se llega a resolver nunca, hasta que alguien habla de un maricón y tú dices, o un rosquete, fue en mi caso, escuché la palabra rosquete y yo dije, ¿qué cosa es rosquete? Ah, rosquete es el hombre que le gustan los otros hombres. Ah, eso soy entonces, dije yo, ¿no? Rosquete. No me identifiqué necesariamente con ser una mujer trans, sin embargo, pensaba a veces, ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera sido mujer? De pronto hubiera sido mejor, de pronto hubiera sido más fácil, va a ser más fácil si yo soy mujer a que si soy maricón. Entonces, yo sí creo que ocurre en algunos casos que uno, ahí es cuando puede decir, bueno, quizás yo lo que soy es una mujer trans, porque definitivamente la voy a pasar mejor que siendo maricón, porque las mujeres son las que deben fijarse en los hombres, ¿no? Entonces, hay, digamos que muchas alternativas en las cuales uno puede ir más o menos descubriendo su identidad. En mi caso fue descubrir que hubiera rosquete, y bueno, obviamente cuando tenía 19, 20 años con mis amigos, sí jugábamos a travestirnos, y sí en las fiestas de disfraces sigamos travestidos de... ¿Dónde están estas fotos? ¿No videos? Ahí están, ahí están. ¿A con siete llaves o no? No, están por ahí, están por ahí. Yo no tengo vergüenza de mi pasado ni de lo que he hecho. Me parece maravilloso haber podido tener la libertad de jugar y de ir en contra de lo que se supone que tenía que haber hecho en una época en la que nadie lo hacía. Hay gente que por esta cuarentena ha hecho TikToks y cosas que nunca haría. Tú quizás puedes publicar una fotito por ahí como para... Claro, claro. Además, sí, obviamente la cuarentena lo que te hace es también tener la sensación de que como todo esto se va a acabar, mejor de una vez saco al aire cosas que no había dicho antes, ¿no? Entonces, se está viendo ese efecto también un poco extraño de la gente que se siente con un poco más de libertad a pesar de estar encerrada, ¿no? ¿Y cómo tú veías a... Porque, claro, seguramente quien lea a la mujer como la retratas en Amapola y luego a las mujeres trans que retratas en Un trámite difícil o la simple carátula de tu libro Una vida distinta, donde es Javier Temple, ¿no? Interpretando a una mujer. ¿Sientes tú que esa visión o ese concepto de mujer, de travesti que tenías en esos tiempos va a ir evolucionando de la mano de tus textos también? Es decir, vamos a ver a una mujer ya, a una mujer trans quizás en un libro donde no va a tener nada que ver su tema de transición, no va a tener nada que ver el tema de su identidad y ella puede ser tranquilamente una espía, una chica bond, una policía, una científica, no sé. Bueno, en el caso de Lo tenemos Levantado a ese señor, lo trans de la actriz que interpreta a la Virgen María solamente se expresa en el hecho de ser de que le preguntan a la directora y por qué la has escogido a ella y dice, bueno, porque una mujer trans es la mejor expresión de la Virgen María porque solamente un milagro la podría hacer concebir. Nada más. A partir de eso, el personaje se comporta como lo que es una mujer, no es un tema trans, digamos. Simplemente es una actriz trans que está interpretando a la Virgen María igual que podría interpretar efectivamente a una espía, a una secretaria o a una médico o a lo que sea, ¿no? No juega lo trans como temática de problema marginal, digamos. Exacto, ¿no? ¿Sientes tú que ya debe ser hoy por hoy un tema de responsabilidad que se grafique, que se interprete a una mujer trans así como un ser humano o siempre tiene que ser la trans prostituta, la trans avesada, la trans sexy, sexualizada? ¿Sientes que quienes se animen a retratar a una mujer trans deberían poner su cuota de responsabilidad y ya no retratarlas de esa manera? ¿O sientes más bien que sí es válido que lo hagan? Aunque esto para muchas pueda ser revictimizarnos o seguir en la etiqueta de, como tú mismo señalabas, marginadas, ¿no? Sí, mira, cuando uno retrata a una población LGBT puede caer en el peligro de reforzar el estereotipo, ¿no? Es decir, la trans, voluptuosa, sexualizada, prostituyéndose y en el que el tema de su vida es ser trans. Ahora, si tú te pones a mirar para atrás en los contenidos culturales de los noventas y ochentas y para atrás, los homosexuales también eran interpretados como estereotipos, ¿no? Era la loca, era la loca que solamente el hecho de ser maricón era su personaje y su drive, era la peluquera y que no pasaba nada más. En los últimos tiempos ya estamos viendo personajes homosexuales en los cuales su homosexualidad es un elemento más de su vida. Es como si tuviera el pelo negro o como si hubiera estudiado medicina o como si tuviera la madre muerta. Un elemento más, pero no es el elemento central de su historia. Entonces, de la misma manera, yo creo que con la población trans va a suceder lo mismo, que es que al comienzo se le retrata con el estereotipo, que la gente lo lee muy fácilmente, el espectador, pero poco a poco se van a comenzar a retratar trans en situaciones en las cuales lo trans no tenga absolutamente ningún papel. Eso va a ir ocurriendo poco a poco. En la medida en la que haya más actrices trans y en la medida en la que los productores de contenidos culturales vayan mejorando también. Y además también en la medida en la que nosotros mismos produzcamos nuestros contenidos culturales, ¿no? En los que el gay no siempre sea el que se lamenta y tiene una vida trágica y sufre y el amor es desgarrado y se muere, que de eso ya hemos tenido un montón, ni de la trans que sea siempre la prostituta marginal que termina asesinada por un policía, porque de eso también hemos tenido un montón. Entonces, ya es hora de que incluso nosotros mismos produzcamos nuestros contenidos culturales distintos, nuevos, que se acerquen también a esta otra realidad, que es la normalidad. Entonces, digamos, ¿podrías recomendar a mujeres trans que lean una vida distinta, un trámite difícil? Sí, y también me encantaría que las mujeres trans comiencen a escribir, a escribirse a sí mismas sus propias historias, porque yo he escrito desde mi experiencia trans, mi experiencia travesti de haberlas conocido, de haberlas tenido muy cercas y de escucharlas hablar y de cogerles esta capacidad de hablar de varias cosas a la vez y de retomar y irse por las ramas y regresar, y de utilizar el masculino y el femenino indistintamente y del sentido del humor para poder salir del desastre. Y eso lo he rescatado en una vida distinta, en un trámite difícil. Te contaré que ya por ahí hay una chica trans en Arequipa que al parecer tiene ya unos escritos de lo que podría ser un libro. Entonces, vamos a ver, quizás, así como esa cualidad que dice Beto Ortiz que tienes tú para adelantarte a la época, ya también hay una chica por ahí que acaba de escribir y quizás más adelante se pueda leer sus historias. Ahora, ya que lo mencionas, ¿ha recibido algún tipo de crítica? Porque, bueno, hay de todo en realidad, y tú mejor que nadie lo sabes. De una mujer trans que te diga, oye, tú, ¿por qué eres gay? ¿Quieres hablar por mí? ¿Por qué te tomas esa, no sé, esa... Esa atribución. No, no lo ha habido, no sé si por qué no me han leído, aunque yo sí creo que hay varias mujeres trans que lo han leído, de algunos grupos que les he dado los libros. Y lo que he recibido son buenas críticas, se han reído y nos han dicho, bueno, efectivamente sí, me siento identificado acá. Y me siento identificada, yo soy esta, yo soy aquella, ¿no? Ahora, yo soy, obviamente, yo no soy una mujer trans, yo tengo adentro una mujer trans que puede, que se activa literariamente, yo soy una travesti literaria, pero mi experiencia no es completamente una experiencia trans como podría ser la de una chica que a los 13 años la echan de su casa y se va obligada a prostituirse en la calle y la coge una travesti mayor, es decir, todo esto que te estoy contando que es muy usual, ¿no? No ha sido mi experiencia, la puedo retratar, pero sería interesante que la misma gente trans también se retrate. Ahora, yo reclamo mi derecho de hablar de la gente trans igual que reclamo mi derecho de hablar de los heterosexuales y retratarlos también. Yo reclamo mi derecho de hablar de los marcianos y de hablar de Dios y de lo que existe y de lo que no existe. Yo soy un escritor que escribe ficción y que por lo tanto puedo inventar mis personajes en mi mundo en donde todo sea absolutamente posible y uso generalmente la primera persona para poder darme el lujo de ser contradictorio y de no ser coherente. Entonces, cuando hago documentales que los hago en cine, ahí sí me pueden reclamar que estoy haciendo un retrato positivo o negativo o que refuerza un estereotipo. Pero en la ficción, la ficción no puede ser tomada como referencia de la realidad. La ficción es ficción, la ficción es mentira, la ficción está hecha para otra, tiene otro fin, no tiene un fin documental, digamos. Entonces, no tendrían por qué sentirse ofendidas si es que algo no les gusta, ¿no? ¿Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Sí, porque pareció con la realidad si te quieres ofender, o sea, igual hay gente que tú sabes que va de ofendida profesional, ¿no? Que va por el mundo ofendiéndose, pero que no hay que hacerlo en su caso tampoco. Cada quien escribe lo que quiere, que si no les gusta, tiren el libro, pueden pedir que les devuelvan su plata en la librería y búsquense otro autor. Así nomás. Y ya que lo mencionas, bueno, tú sabes que el mercado aquí literario en el Perú es complicado. ¿Cómo ha sido tu experiencia, no? Porque, bueno, por ejemplo, si revisamos las editoriales en las que has publicado, vemos que sí, por lo menos con las dos primeras has publicado hasta dos publicaciones. Sin embargo, estas dos últimas tienen una historia. Mira, las primeras, las primeras, las tres primeras se publicaron en Perú y luego me di con la pared de que ya ninguna editorial peruana me quería publicar. Entonces me fui a buscar editoriales en España y me recibió la editorial Pretextos, que es una de las editoriales más prestigiosas de habla hispana, si no es la más prestigiosa, donde publiqué dos novelas, Una Vida Distinta y Intramente Difícil, y luego publiqué en Sud Ediciones, que es otra editorial muy prestigiosa que dirige Juan Bonilla, el segundo premio a Vargas Llosa, o primer premio a Vargas Llosa. Y luego publiqué una editorial en Nueva York con otros autores. Luego, cuando vengo a Lima, con todo ese currículum que te estoy diciendo, me di con la pared de unos editores peruanos que no querían nada conmigo, que no querían nada con mis historias, que no querían nada con algo distinto de lo que fuera que ellos escribieran, o de lo que ellos publicaran. Entonces, me estuvieron... ¿Por el tema gay? ¿Por el tema LGBT? Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Son, pues, cosmofóbicos de closet, porque no pueden decir abiertamente que son homofóbicos. Sin embargo, les llega un escritor gay y entonces se aterran y no quieren publicar eso y creen que el mercado los va a satanizar y castigar y entonces creen que las señoras del regata se van a salir corriendo, se publica un libro mío. Lo cual es mentira porque todas las señoras del regata que han leído mis libros se han cagado de la risa, o sea, que tampoco es que va a pasar nada si publicas una cosa como la mía. Pero esas editoriales solamente publican a gente gay si es que ya son conocidos, ¿no? Como en el caso de Beto Ortiz o como en el caso de Jaime Bailey. ¿Cuál fue la publicación a la que tocaste puerta cuando viniste de España y te estuvieron aguantando o paseando? Una novela que se llamaba Monólogo de una mujer que se hunde y me estuvieron hueveando, hueveando seis años con esa novela y luego el cine malo es mejor estuvieron tres años diciéndome sí, sí, ahorita lo publicamos ya, ahorita en febrero, no, ya, ahorita no, ahorita después, ahorita después y nunca concretaban nada. Hasta que un día me di cuenta que en realidad lo que se me estaban hueveando, me estaban congelando bajo la promesa de publicarme. O sea, ni siquiera tuvo este editor la franqueza y la honestidad de decirme no te voy a publicar. Entonces, cuando yo me di por despedido, igual que cuando esperas a alguien en una cita y a los 15 minutos te das por plantado, me di por despedido y me fui a publicar por mi cuenta. Me inventé mi sello editorial que se llama Testigo 13 y pagué la impresión de mis libros y pagué la distribución y fui un éxito. Y ahora estoy moviendo este segundo libro en esta nueva en este nuevo emprendimiento editorial que es independiente que se llama Testigo 13 y nada, es simplemente una manera de... Ya más adelante tú te ves como creciendo quizás ya como empresario, no sé si esa es la palabra en el mundo literario porque pues no se gana mucho sinceramente, pero digamos que tú puedas expandir tu sello editorial y quizás más adelante también publicar a otros autores. Sí, no descarto la idea de convertirme en un editor, ¿no? Es decir, yo de seleccionar los textos y publicarlos, no descarto la idea porque sería una buena alternativa de crecimiento, digamos, de lo que he venido haciendo, pero no es algo que tenga ahora pensado, este año iba a sacar otro libro, pero bueno, por estas circunstancias lo voy a tener que dejar para cuando la situación mejor... mencionaste que antes del cine Malo es Mejor había... ¿cuál es el otro? El monólogo... Monólogo de una mujer que se hunde. Que se hunde. ¿Y ese por qué no vio la luz todavía? ¿Por qué no primero, antes que el cine Malo es Mejor? Porque yo consideré que el cine Malo es Mejor era una novela mucho más simple, escrita para gente que no lee, una novela muy fácil de leer, muy audiovisual y era como una ruptura y era mucho más malcriada que Monólogo de una mujer que se hunde. Escribí el cine Malo es Mejor un poco para recuperar mis ganas de escribir y reírme pensando que no lo voy a publicar nunca. Yo lo hice simplemente por jugar y resulta que el libro lo leyó Juan Bonilla, que es este escritor español y me dijo esto está brutal, tienes que publicarlo. Y yo digo pero esto no es para publicar, es una joda que he escrito para que mis amigos se caben de la risa y me dijo no, públicalo. Y él fue el que me dijo que lo publique y por eso es que salió primero ese libro y luego salió lo tenemos levantado hacia el señor que es en realidad la película a la que hace referencia Divina Lima en un trámite difícil. En un trámite difícil Divina Lima que es este personaje que es la travesti ¿Está bien? No, no, sí, sí, sí. Divina Lima que es en un trámite difícil la travesti más bonita de la ciudad así es como se presenta. Recuerda que en algún momento interpretó a la Virgen María y habla como que ese fue su momento más alto de gloria. Es como una secuela digamos un libro complementario. Sí, es un libro complementario porque son 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 universos que se unen son personajes que se repiten es como un universo en el que se repiten en el que se repiten algunos personajes. En el de Chico que diste por muerto que es un chico que se cuenta la historia de un niño que es secuestrado a los 14 años y que cuando es liberado en su casa su vida era tan infernal que decide no regresar a su casa sino que se pierde y se dedica a mil cosas desde prostituirse hasta maquillar muertos. Entonces un poco como que cuenta su vida desde su vejez toda en tiempo presente. Y él es uno de los personajes que aparece también en una vida distinta que es una fiesta en la que hay un asesinato. Hay uno de los invitados que es este señor mayor que viene rodeado de unos jovencitos. Llegamos hace 25 años con cuatro tazas de café. Hubiera preferido no escribirlo pero fue bueno que lo haga. Fue bueno publicar. ¿Qué le dirías al Javier Ponce de esa época? De hace 25 años. Sincera. Digamos que tienes por arte de magia la oportunidad de tenerlo al frente y darle un consejo o viajar al pasado y darle un consejo. ¿Qué le dirías? A mí me da miedo esa pregunta pero me da miedo porque es una pregunta muy inteligente la que haces pero a mí lo que me daría miedo es qué me preguntaría ese Javier a mí. Creo que él estaba muy perdido y creo que tenía mucho miedo de lo que iba a ser su vida y yo regresaría por una ventanita y le diría tranquilo todo va a estar bien. Tranquilo. No es pa' tanto. Así te manda la mierda ese Javier. Sí, sí. Yo le diría tranquilo no es pa' tanto. Vas a vivir cosas horribles porque estos últimos 25 años han sido maravillosos pero también han sido horribles. He vivido infiernos que no se los deseo a nadie y he vivido cosas maravillosas que agradezco haberlas vivido y sí, le diría mira vas a sobrevivir a todo eso tranquilo. Sigue escribiendo. No vas a ser el poeta más destacado del perro. No, por favor la poesía abandona la donna de eso. O sea, yo comencé haciendo música y hacía mis canciones y claro a la hora que tuve que dejar los escenarios dije bueno, lo que quiero ¿qué hago? Publico estas como letras de canciones en modo poesía pero eran fatales mira, fatales, fatales, horribles, horribles. Pero bueno, estaba el germen de mi decadencia y de mi marginalidad que eso sí se ha mantenido. Ajá. Y bueno, pues ya lo lanzaste y quedará como tu primera publicación. Sí. Pero eso te permite a ti a lo largo de los años comparar tu misma pluma, comparar tus enfoques, comparar cómo ya tú planteas a través de las palabras las historias o las experiencias que ya sean tuyas o de otros puedas apuntar. Mira, Diana, sería horrible que yo leyera un libro escrito por mí hace 25 años y creyera que sigue bien escrito. Eso quisiera decir que han pasado 25 años por gusto. Quisiera decir que yo sigo escribiendo así. No, yo no sigo escribiendo así, ni siquiera como mis primeros libros yo no los podría escribir ya. Felizmente los escribí en ese momento porque hoy tengo otras cosas adentro, tengo otra voz, tengo otra simpleza. Ni siquiera me interesan cosas que en ese momento me interesaban o me atormentaban, es decir, ha pasado mucha agua bajo el río y soy otra persona, tengo otra voz y felizmente ya no puedo escribir así también, ¿no? Eso es lo rico de que pase el tiempo. Y esa es la urgencia de escribir cuando uno tiene las cosas adelante porque dentro de 20 años ya no voy a poder escribir como escribo hoy tampoco. Entonces, cuando uno tiene la urgencia hay que escribirlo, hay que hacerlo en ese instante. Exacto, exacto, porque además no sabes cuál de todas es la que más va a pegar porque yo creo que si ven a alguien por ahí dices este texto creo que está bueno, necesitas otras personas como te pasó con tu penúltimo texto donde te dicen oye, públicalo, ¿no? Eso sí, sí tiene pasta de... Te juro que nunca pensé que iba a pegar. O sea, esa es la novela escrita para que nadie la lea y escrita así sin ningún tipo de pretensión ni literaria ni de ningún tipo, simplemente fue un reto para morirme de la risa y funcionó. Funcionó, eso quiere decir que hay que hacer las cosas y hay que permitirse salirte de la zona de confort y salirte de sentirte una persona estupenda y un intelectual y tengo que escribir así como me han dicho no, escribe nomás, inventa tu formato y esto también es una invitación para toda la gente de la comunidad LGBT y para la gente trans y para la gente no trans y la gente en general que escriba que produzca sus contenidos culturales que se represente a sí mismo así como que haces un selfie y te tomas una foto escríbete pues regístrate haz un retrato de ti mismo de tu propia vida de cómo ves las cosas y este encierro es una oportunidad fantástica para hacerlo y bueno y si eso viene con un poquito de cash mejor no pero que no sea ese el objetivo digamos tú planteas que no sea ese el objetivo no, no va a ocurrir mejor con una juguería vende polos sí, no, olvídate el dinero lo vas a gastar vas a perder dinero contratando prensa vas a perder dinero tiempo imprimiendo tus libros no, dinero es lo último la última motivación de esto ahora ya que he mencionado que tú mismo gestionas temas como la publicidad digamos de tus de tus trabajos de tus últimos trabajos ¿cuál sería ese o qué te gustaría que sea ese mensaje boca a boca que se daría la gente cuando habla de Javier Ponce y sus textos ¿no? ¿cuál sería ese mensaje ideal para ti que la gente diga de boca a boca oye Javier Ponce ¿qué sería? ¿qué sería eso que te gustaría ¿quién es Javier Ponce? Javier Ponce es un maricón que escribe para los que no leen hace un gusto conversarte contigo saber más de ti algo más así lo último que quisieras decir antes que terminemos de conversar y que se te haya quedado en la mente y quisieras expresar lo último que quiero es agradecerte decirte que eres realmente una comunicadora excepcional extraordinaria eres una persona encantadora inteligente que me has hecho preguntas que me han puesto en aprietos y que siempre se agradece que las preguntas no sean la repetición de las de las entrevistas anteriores se nota que has hecho tu trabajo se nota que has leído eso me parece valiosísimo y te agradezco a ti agradezco a Crónicas de la Diversidad le agradezco a Julio por habernos postado un contacto y nada gracias eso es lo que te quiero decir y ojalá que la próxima vez que te entreviste o que conversemos sea face to face con un metro de distancia seguramente pero por lo menos en persona gracias chao gracias ahora si grabamos ahora si yo te arrebo